No solamente quito pues la jornada de lluvia que soportó Guayaquil durante la tarde de lunes provocó la caída de un muro que protegía un terreno privado en la cooperativa Vallehermoso en Montesinaí, al noroeste de Guayaquil. Afortunadamente no hubo víctimas. Afortunadamente los niños que acostumbran a jugar junto a la estructura se habían retirado minutos antes debido a la fuerza de la lluvia, cerca de las 17 horas, el muro se derrumbó. Ahí ya algunos niños ya han pasado, pero antes ya han pasado y ya pues no pasó ninguna desgracia. La potencia del agua fue que tumbó porque no tiene, así como ve la pared, no tiene donde salir el agua, el agua se posee arriba. Son más de 20 metros correspondientes a la pared de bloques que se vino abajo debido al hundimiento del relleno que había en el sitio. Hizo un hueco el agua y por ahí se, como que dice, se bajó suave la pared. Sembró la tierra como que ha sido un temblor. Esta pared la construyeron hace como unos cinco años atrás más o menos. Los habitantes de este inmueble prefirieron abandonar la casa construida en caña ante el peligro que la pared continuara cediendo por la fuerza del temporal. Nosotros estamos aquí con el peligro que se nos puede venir acá a nuestra casa porque así como ven la pared ya está sucedida y se puede caer encima. Sí, justamente ayer ya no dormimos ahí por con miedo porque las lluvias eran de largo seguida. Se lleva parte de la mitad de la casa y se va parte de la mitad de la casa ayer. Anoche inclusamente yo le di mi cabida para que vengan a dormir acá. En horas de la mañana el propietario del terreno acudió al sitio de la emergencia. Prefirió no hablar ante la cámara, pero procedió de inmediato a retirar el material que genere riesgo al vecindario. Estamos pidiendo que esta pared la arreglen bien, informó José Morales. También varias viviendas resultaron afectadas por la intensa lluvia en el sector de Montesina y al noroeste de Guayaquil. El problema se agudiza o se agudizó cuando el agua ingresó a las casas con parte del material de las calles que habían sido arregladas minutos antes de la precipitación. Miren ustedes. Así lucen algunas de las casas en el sector de Las Marías en Montesinaí. El líquido que se utiliza para el asfalto de las vías se había mezclado con el agua de lluvia y al presentarse con más intensidad la misma dejó afectadas varias viviendas en el punto. Con brea, sí, todos mis pollos están destruidos, están con brea, mis plantas principalmente. Lo único fue mis plantas que también se me destruyó, mi cuarto también. Dejaron tirada la brea cuando menos cayó el agua y la brea corrió con el agua. Este hecho afectó tanto a propietarios de los inmuebles como a sus mascotas. Piden a las autoridades los ayuden. La brea se nos ha metido a las casas, en la ropa, en los colchones, en los muebles. Todo hemos perdido porque una cosa que nos inundemos, lo lavamos, por ahí lo recuperamos. Pero con brea, ¿cómo le vamos a quitar todos los uniformes? Mis hijos ya deberían ir a la escuela hoy. De su parte, la gobernación también llegó a este lugar asegurando que este no es el único problema que enfrenta. Pues la lluvia podría dañar los medidores de varias casas. Como el canal ha elevado su nivel el agua, los medidores en unas 80 viviendas están casi al ras del agua. Por lo tanto, la empresa eléctrica va a hacer todo el trabajo respectivo para subir los medidores. Y respecto a las casas perjudicadas, también dijo que se evalúan los daños para actuar. Un acontecimiento un poco aislado, no de mayor consideración, pero está previsto. Riesgos también, pues, está a la alerta de esta situación. Informó Julio César Saona.